Si me permites comentarte que hoy se realizó el informe de la Universidad Virtual de Guanajuato, la UVEJ, pero ahí tuvimos la oportunidad de platicar con el Secretario de Educación, Eusebio Vega Pérez, y él ha sido el responsable de socializar esta propuesta que tiene el gobierno del estado, de crear la Secretaría de Innovación, Investigación y Educación Superior, y bueno, pues a cargo de Eusebio Vega ha estado el reunirse con diputados de las diferentes fracciones y también con algunos empresarios para exponerles las ventajas de crear una nueva dependencia estatal. O sea, le toca más a Eusebio que va a haber recortado sus funciones que a Arturo Lara, que va a ser el nuevo titular. Así es, bueno, pues de entrada le está abriendo ahí camino, ¿no?, para que por lo menos se cree la dependencia y ya después, bueno, pues se le quita a la Secretaría de Educación de Guanajuato la educación superior. Esta ya estaría a cargo de la nueva secretaria, que bueno, como bien comentas, estaría a cargo de Arturo Lara. La media superior no, ¿verdad? Esa sigue en la CEG. ¿Perdón? La educación media superior, el bachillerato, como ya fueron parte de la educación básica, sigue en la CEG, solo a partir de educación superior. Así es, y estaría a su cargo también la innovación y la investigación que actualmente está a cargo, por ejemplo, en los parques tecnológicos de la Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces, bueno, Eusebio Vega comenta que se ha reunido con empresarios, ya se ha reunido con los diputados que integran la fracción del PAN, mañana se reúne con los diputados que integran la fracción del viernes, perdón, del Partido Verde, y en los próximos días va a estar reuniéndose con el resto de las representaciones y fracciones parlamentarias del Congreso del Estado para estar respondiendo a todas las dudas que pudieran tener los legisladores y que, bueno, se pueda aprobar la creación de esta nueva dependencia. Eusebio Vega asegura que no hay crecimiento de burocracia y que, bueno, esto es un punto a favor con la creación de esta dependencia. Si te parece, vamos a escucharlo. Muy bien. Respetar, como siempre lo hemos hecho, ser respetuoso de las opiniones. El caso es que es un proceso que se está socializando, que se está abriendo a la sociedad para recibir toda clase de opiniones. Yo quisiera saber qué empresarios, porque el día de hoy precisamente hay una reunión con la presidenta de la comisión en uno de los organismos Cúpula, entonces me parece que además ya también habíamos tocado esa puerta nosotros o esa mesa. Seguimos socializando y yo estoy haciendo la presentación en todos los grupos parlamentarios. Muy bien. Esto se tendrá que ver pues ya en diciembre, ¿no?, para que inicie el año bajo el nuevo presupuesto y ya dividido. Así es, Arnoldo. La iniciativa ingresó, si mal no recuerdo, hace como semana y media. Ahorita está en revisión a las comisiones unidas de gobernación y puntos constitucionales y la de educación, ciencia, tecnología y cultura. Y bueno, pues sí, se espera que esta propuesta salga lo antes posible. Y también hay que mencionarlo que está a consulta pública. Se puede hacer llegar observaciones por parte de asociaciones civiles, de expertos, porque en la página del Congreso del Estado se puede descargar la propuesta presentada por Miguel Márquez Márquez y cualquier tipo de observación se puede hacer llegar a los diputados locales a través de la Secretaría General. Se pueden presentar también sus propuestas. Entonces, bueno, podemos revisar en qué términos viene la propuesta de la creación de la nueva Secretaría. Fíjate, con asuntos tan delicados y tan graves como estos que tiene el Congreso, como la ley de transporte, que se andan fijando en quitarle 100 pesos a los pobres trabajadores del Congreso. Se me hace un exceso. Como si no tuvieran que hacerlo. Así es, así es, Arnoldo. Y bueno, pues este es mi reporte de la información que surgió el día de hoy en Guanajuato Capital. Muchas gracias, Carmen. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego.